Y hay otro tema también que ustedes lo están desarrollando y que depende también de la aprobación del Consejo Deliberante y el análisis correspondiente, el Centro Comercial ha sido abierto. Hubo un gran foro, hubo una gran oportunidad de debate y escuchar también a profesionales como el caso de Madrid, de España, donde ellos ya lo están desarrollando. Y por eso en este foro tuvimos oportunidad de adorgar con este empresario que nos cuenta la experiencia en Europa y que lógicamente aquí se pretende replicar en varias partes del país y en este caso aquí también en la Ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Lo que vengo es a explicar cómo lo hemos hecho en España, cuáles han sido los éxitos que hemos tenido, pero también cuáles han sido los fracasos que hemos tenido. Cuál ha sido nuestro modelo, cómo funciona, qué pensamos que se podría extrapolar y también qué pensamos que hay que decir, oye, cuidado, que nosotros no equivocamos con esto. Ustedes, por favor, no se equivoquen. ¿Cuáles son las virtudes y los desafíos de un centro comercial a cielo abierto? La virtud es que la gente cada vez quiere más estar por la calle, quiere disfrutar la calle, quiere ir al comercio disfrutándolo. Pero para eso, lógicamente, la ciudad tiene que estar bien, tiene que estar apetecible para pasear, tiene que estar limpia, tiene que estar segura, tiene que estar jardinada y ese es el gran desafío. ¿Por qué la gente va a los shopping? Pues va a los shopping porque se siente allí un poco mejor en el entorno. Por lo tanto, el gran desafío, el gran reto que tenemos que tener es que nuestra ciudad esté cuidada, que nos apetezca pasear por ella y entonces ya compraremos en ella. Y para eso tiene que haber una sinergia entre centros comerciales, las cámaras que integran los distintos sectores empresariales y el municipio que dicte las normas y que las haga regir en el ámbito democrático. Obvio, una equivocación que hemos tenido nosotros mucho en España es que a lo mejor el municipio ha gestionado el centro histórico sin tener en cuenta a los empresarios, por lo tanto, ha sido un fracaso. O que los empresarios se han unido a generar cualquier iniciativa sin tener en cuenta al ayuntamiento, la municipalidad, y ha sido un fracaso. Por lo tanto, no queda otra que trabajar conjuntamente si se quiere tener éxito. Y que el propio habitante de la ciudad se sienta como dueño de todo este desafío y que lo cuide, que lo genere y que lo cuide. Sí, porque al final todo va destinado al ciudadano que vive en su pueblo o en su ciudad. Todo va a que esté más cómodo, a que esté más feliz, a que esté más satisfecho, que compre más, que gaste más plata. Y después, por otra parte, a los turistas que visitan esa ciudad. Que el turista, en vez de que se quede ocho horas, se pueda quedar un día y medio. Y por lo tanto, gaste la hotelería, gaste la gastronomía, gaste los remis, los taxis, gaste en el comercio. Y por lo tanto, es un doble objetivo, que estén más contentos los ciudadanos que viven en su pueblo, en su ciudad, y por otro lado, que se pueda atraer turistas. Cada lugar tiene que poner en valor su propio patrimonio, sus propios recursos. Obviamente, pues las ciudades que tienen costa, pues tendrán que ser sol y playa, las que tienen patrimonio y patrimonio, o las que tienen un recurso autóctono, gastronomía, hospitalidad, o turismo rural, o turismo de salud. Es decir, no es que tengamos más o menos, es que lo nuestro sepamos ponerlo bien en valor. Y después podrán venir 100.000 turistas o podrán venir 10 millones de turistas. Pero lo obvio lo que es, es ponerlo en valor para que puedan nuestros hijos vivir también del turismo, y no solamente de un sector agrícola o de un sector servicios. Y que todos entiendan seguramente que esto no es en contra de nadie, si no es a favor de todos. Pero, sí, claro, esto no es en contra de nadie, obviamente, esto es a favor del desarrollo, al final a favor del empleo, a favor de la economía y a favor de que vivamos mejor.